Más información www.más.org Bueno, cuídense chicos, buena pesca, pues de lo que sea. ¿Qué tal amigos de Noticias Frontera? Dice, muy buenos días, les saluda Julia Leduc, me encuentro en un tramo de lo que es el bordo de contención del río Bravo en la ciudad de Matamoros. Tamaulipas, México, justo frente, a ver si levantamos un paneo, a ver si deja ver aquellos suyos allá enfrente, justo enfrente lo que es la orilla americana de Estados Unidos de Norteamérica, está allá enfrente, después del río y del lirio acuático, porque hay mucho lirio acuático, ¿verdad? Lo que estamos observando este mañana de viernes, inicio de fin de semana, que tengamos un feliz weekend, un feliz inicio de semana, vamos a voltear la imagen para acá, estoy con Jesús Alejandro Tobar en la producción. Pues mire, le platico, ante noche hubo una circunstancia en la que migrantes abandonaron una, vamos a decirlo así, vamos a pensar el campamento migrante en secciones, oiga, para que usted me vaya agarrando la onda, ¿verdad? Entonces, aquella primer, vamos a la distancia, después de ese plástico negro, ese primer plástico negro que se ve que son lo que ellos convierten en sus baños, allá por donde anda el señor con la leña, pues se fueron ante noche, salieron juidos y se fueron. Anoche, se fueron los de este segundo sector, por decirlo, así como el fraccionamiento de río, tiene sector 1, sector 2, sector 3, ¿verdad? Yo así se lo voy a platicar aquí en el campamento, el campamento, pues también tiene sus secciones. La primera sección del campamento, pues quedó vacía ante noche, que es cuando se hizo el bloqueo en los puentes y que no los dejaban pasar, ya se la sabe usted. La segunda sección es esta, que estamos observando, en donde pues ya los migrantes tenían sus casas con cartón, algunas casas de campaña, mucha ropa, plásticos, de la comida que consumen, ¿verdad? Este, de la basura que se genera, como generamos todos los seres humanos basura, usted no piense que usted no genera. Usted también genera basura, pero usted está en su casa y tiene un servicio de limpieza y tiene tambos de basura. O sea, aquí no, aquí yo quiero que, acabamos de recorrerle a la Z del campamento y aquí es como el viejo oeste, como el salvaje oeste. No hay servicios, hay luz porque se la están robando de un poste, hay una circunstancia en donde pues tienen que hacer sus necesidades. Mire, estos son los baños de los migrantes, para que usted me entienda, irlo ubicando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos quieren, porque así necesitan, porque son caballos. Lo que usted quiera decir, oiga, cada quien puede tener, y esa es la belleza de esta vida, ¿verdad? Que cada quien tiene libertad de opinión y de albedrío. Es decir, usted puede hacer lo que se le dé su bomba gana, ¿no? Entonces, pues esta zona sí está vacía, pero no todo el campamento. ¿Por qué? Porque pues nunca faltan, ¿verdad? Ya se vació todo el campamento. Y yo dije, ay, juzo, ya está solo. Yo dije, pues ya no va a haber nadie, ¿verdad? Entonces, inmediatamente hasta prendimos el dron. Y ya cuando el dron nos empieza a entregar las imágenes de que el campamento está lleno, pues tenemos que darle a usted el pulso real, ¿verdad? Yo no le voy a exejar, porque usted me dé like. Si no me quiere darle, no me dé. Yo no vivo de sus likes. Entonces, lo que le quiero decir es que yo vivo de decir la verdad. Y la verdad es que este campamento, miren, ahí va el muchacho empujando la leña, la llevan a una carriola. Son esfuerzos. ¿Para dónde la llevan? Para allá. Allá está lleno, ¿verdad? Sí. ¿Se fueron de aquí para allá ustedes o qué? Sí. Ah, bueno. Está bueno, con cuidado. Pues lo que estamos observando es una maniobra de trasladar pedazos de madera de dos migrantes de esta parte del campamento a lo que es la parte más poblada del campamento, donde le quiero decir que está texto, está lleno. Vámonos caminando, Chuy. ¿Por qué? Porque ya está el vacío del campamento y ya no hay nadie y el campamento fantasma. No es cierto, oiga, ¿eh? No es cierto. Eso no es cierto. Yo vengo del campamento y te voy a hacer una transmisión y ahorita ya en Ejigena le hago otra. ¿Por qué? Porque está totalmente lleno el campamento en aquella parte. Si hubo un éxodo, una evacuación, vamos a decirlo así, un desalojo, si usted quiere, en esta parte pegada a la avenida Tamaulipas, pero más rumbo al fruccionamiento río. Pero lo que es el campamento pegado al puente, el campamento hasta la primaria Miguel Sáenz González, oiga, hasta espaldas de la primaria está texto, está lleno. Estas imágenes son de donde se han ido algunos migrantes con las prisas, ¿verdad? Y, este, pues han dejado sus pertenencias, pero es falso que el campamento se haya vaciado, que esté abandonado, que esté todo quemado. Yo no le voy a echar mentiras, oiga. O sea, yo y la verdad, aunque duela, hay restos de casas que estuvieron habitando los migrantes. ¿Qué dicen? Buenos días, queridos, te bendiga. Gracias, María Rodríguez. Buenos días, Lee. Gracias por informarnos. De nada, Verónica. Pues sí, oiga, yo que gano con decirles, ay, ya se vació, ya se escucharon sus peticiones, porque ya vi que hay un, hay que reconocer que hay una marcada xenofobia en la comunidad fronteriza, ganada o no ganada por los migrantes, oiga, eso ya, cada quien tendrá su concepto, ¿verdad? Bueno, pero hay un marcado rechazo de la comunidad fronteriza en Matamoros, Reynoso, Nuevo Laredo, de la gente que vive aquí hacia los migrantes, venezolanos, haitianos, hay chinos, aquí hace rato vi un ruso. O sea, ¿por qué? Porque pues consideran que son generadores de problemas y pues no están tan equivocados, oiga. Pero ellos también vienen huyendo de circunstancias muy especiales, que usted, ojalá, no tenga ni le toque vivir algún día. Y si le toca algún día vivir, le toca algún día migrar, pues ojalá que sean condiciones menos ásperas que estas. Porque bueno, sí es cierto que algunos están sentados bien horondos. No le voy a decir que no. Pero también le voy a decir que es especialmente difícil en lo que estamos pulsando para los niños, para las criaturitas. Ahorita me tocó ver varios lavándose los dientes en el bordo, agachados, con un vaso, no hay agua corriente. Bañando a los bebitos también. Ayer cruzaron un recién nacido, pues porque los padres no quieren estar aquí. Sí, sea válido o no sea válido, ¿verdad? Este, es el modo en el que crucen. No es lo adecuado, pero es lo que hay. Entonces, sin juzgar, porque para juzgar nada más Dios, le comparto estas imágenes. Ahorita vamos a cortar la transmisión y nos enlazamos más adelante para que usted vea que no es cierto que el campamento está solo. Hubo una devastación, es cierto. Hubo un éxodo en un anexo del campamento, pero el campamento en sí como tal sigue a reventar. No se puede ni caminar. Ahorita le voy a hacer unas transmisiones desde el corazón del campamento migrante de Matamoros que se ha convertido en un campo de refugiados a cielo abierto, en donde hay una circunstancia de problemas de salud, problemas de educación, los niños que están ahí cuando están estudiando, problemas de inseguridad. Ahí se fuma de todo, se meten de todo, todos contra todo. O sea, claro, es un lugar de hacinamiento. Pero vamos a cortar aquí. Bueno, vamos a llegar aquí a donde se están cruzando. A ver si están cruzando, ¿no, Chuy? Porque vieron al Chuy y suspendieron toda la operación. Pero ahorita nos conectamos más adelante, por supuesto, porque es una circunstancia complicada la que se está viviendo en esta parte del río Bravo para miles y miles de personas que están en la espera de una oportunidad. Recordemos que son solicitantes de asilo humanitario a los Estados Unidos, que está su propuesta pendiente. Algunos ya pudieron enlazarse a la plataforma CBP-1, hay otros que no, hay otros que nada más los dejan en lo individual y los hijos que hacen. Entonces, pues es una situación muy complicada la que viven ellos, oiga. Y para nosotros a veces es bien fácil estar juzgando y estarlos criticando y estarlos ruñendo. Y yo sé que usted me puede decir que le caen gordos cuando le piden dinero, cuando están ahí sin hacer nada. Yo lo sé también. Lo he pulsado mucho el tema de la migración y sus aristas y sus espinas, ¿verdad? Pero ahorita le voy a platicar todo cómo está el campamento para que no se crea usted de que está solo y que está vacío y que se fueron todos. Eso no es cierto. Y ya sabía que aquí en la frontera dice la verdad, aunque duela. Mi nombre es Julia Leduc transmitiendo desde las márgenes del río Bravo. Nos lanzamos prontito.